Amigos del siglo de Torreón, te compartimos el corte informativo de las 6 de la tarde. En lo nacional, el diputado de Morena, Mario Delgado, informó mediante sus redes sociales que dio positivo a COVID-19. Una boda en Torreón el pasado 10 de octubre habría generado el contagio de por lo menos 90 personas de coronavirus, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Trabajo de Coahuila. El Hospital General de Torreón reportó una saturación del 90% en el área COVID. El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño, informó que ante el crecimiento de contagios de COVID-19 en la entidad, la academia de policía será utilizada como atención a pacientes COVID. Para finalizar ante la alza de contagios de coronavirus en el estado de Durango, el gobernador José Rosa Saizpuro informó que implementarán medidas drásticas para intentar frenarlo. Esto y más lo encontrarás en la edición impresa y digital del siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.